Nido tibio de terciopelo azul. Tiene el living room una atmósfera de intimidad y de calma. Crepitan los lechos en la chimenea. Flota en el ambiente raro aroma capitoso. Perfume de coti. Cigarrillos rubios. Pagano incienso. Próxima a la mesa, la gran pantalla rosa de una luz directa y sobre el tapete turco, la baraja abandonada parece un cuadro de Picasso. Las jugadoras de Breach han salido a servirse el té. Silencio. Paz. Sube todavía a leve columna de humo azul y es un encanto al sosiego. Mujer al fin. La dama de Karoff rompe el dulce sortilegio. Frívola. Coqueta en el oro y escarlata de su traje. Estila la rubia cabecita y guiña los maliciosos ojillos burlones. Mi joven amigo. Le dice al valet. ¿Qué habría hecho sin nosotros la marquesa Leanna? Su juego era fatal. Pero a ella no la asustan las declaraciones. ¿Qué la van a asustar? Frente. En el dummy. El rey y el as se miran y se sonríen silenciosamente irónicos. El valet. Joven. Petulante. Y don Juanesco. Se atusa el bigotillo incipiente con aire triunfador. En realidad yo le hice el Grand Slam. Dice. Me encantan las mujeres bonitas y rompo lanzas por ellas. Además con qué deseo me llamaban hoy los ojos negros de la marquesita. Me busca. Me atrae. Y yo la ayudo. Es mi tipo de mujer. Pupilas de fiebre. Y una ardiente palidez. Cabellera sombría como la noche. Para mí. El tabaco rubio. Y la mujer morena. Suntuoso como uno de los luises de Francia. Oro. Encajes. Terciopelo. Habla al rey de espadas. Monarca ilustre y valeroso. Tu endiablada marquesa baraja hábilmente. Por eso ganas siempre en el juego o en la vida. Yo ofrezco mis armas y soy paladín fervoroso de la mujer realmente femenina. Por eso he luchado al lado de Lady Annabella. Adoro sus cabellos color de humo. Su aire suave. Débil. Un poco doliente. La rara angustia que duerme en sus ojos. Has manejado bien tus armas, soberano. Tercielas. Pero la dama de corazón está celosa y por eso ha sido adversa a tu gentil inglesa. ¿La dama de corazón? ¿La dama de corazón? ¿Hay alguna dama de corazón? Pregunta el Jack de Trébol, melancólico y sombrío en su jubón inmutado. En mi grupo tal vez se encuentre un trébol de cuatro hojas, pero... ¿Encontrar una dama de corazón? ¿Y yo qué soy? Dice la aludida. Soy la reina de los corazones y soy toda corazón. Pero es que a nosotras, a las compañeras del naipe, no nos miráis vosotros. Galantes, caballeros, estáis rendidos y sois fieros y gentiles solo para las muñecas de carne y hueso. Somos inmóviles, quietas y silenciosas y vosotros admiráis la voz, el movimiento y la vida de las jugadoras, menospreciando el esfuerzo de las que luchan a vuestro lado, calladamente, abnegadamente. No todos, replica el joven Trébol, yo tal vez porque valgo menos que los demás. Estoy siempre con mi dama, es decir, siempre que puedo. Ella, como toda mujer, unas veces me busca, pero muchas me huyen. Yo no, afirma el Karoff. Yo admiro a la mujer que vibra, que se apasiona, que ríe, a la que pone toda una vida en una emoción que dura un minuto. Amo a la eterna e inconstante, a la siempre cambiante, a Madame Pasión. Por eso lucho por la que pone su fe en un rey de cartón dorado. Por la que baraja, combina, enmaraña, enreida, pero vence. Por la que no piensa, pero cuyo instinto no falla. Por la que juega el todo por la nada. Por la que con un pajecillo impertinente y enamorado como yo, hace contra reyes y tantas otras potencias. Lo más difícil de hacer. Un gran slam. En el Domi, se han quedado todos pensativos. Los demás callan también. Se extinguen las llamas en la chimenea y solo persiste el intenso perfume de tabaco y de mujer. Fuera, se escucha cálida y vibrante una voz. Sí, señores. He jugado admirablemente, como en mi vida. Con un Domi y esperanzas, pero con fe y entusiasmo. He peleado contra las reglas, el prejuicio, los convencionalismos. Y he realizado un gran slam. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!